Que onda, soy Alex de Mora desde Seattle, Washington Y pues voy a tocar una canción que se llama El de las calles y pues este es mi video Y suerte a todos pues Y esta composición no es mía Es de mis compas, de los nuevos encontrados Y pues ahí les va Soy un chamaco en las calles Y yo entre las calles donde vivo yo Puras voltitas de 10 Y también de 20 es la que beso yo Y si no me sale nada Con feo en los carros y me tomo dos Pero primero me porco Solo un cigarrillo de la sueña azul Con tan solo 15 años Las calles fue escuela, no lo merece Solo andaba parreando Pero no tan solo anda cargado Saludos y suerte